Que Belgrano le ganó al Boca Junior de La Volpe por un tanto contra cero en este mismo escenario y que fue el inicio del final para La Volpe porque después perdió aquel mano a mano con Estudiantes en Liniers y perdió el campeonato en 2006, ¿no? Con el Estudiantes de Simeone. Claro, era un Boca que si ganaba salía campeón en Córdoba. Por eso se encontró con el gol de Franco Pepino y que hoy en central colmó muchas chances de jugar y es el partido realmente muy recordado, es el último y fue muy significativo. Sí, aquí se viene Belgrano, pelota para Silvina, pecho, pecho, pecho y media vuelta, no pudo decidirle, queda a Manzana y tiró, ahí está, remote, Silvina, topó el arquero, gol de Belgrano. ¡Gol! 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 Del Pirata, de Matías Jiménez que le pide disculpas a la hinchada de Boca Junior. No lo grita Matías Jiménez, pero para eso le pagan, para defender la camiseta del grano. Por mucho que quiera la Genéise, el balón que vino para Silvina, maniobró de espaldas al arco. Primero la bajó con el pecho, abrió para Manzanelli. Manzanelli tiró un tremendo centro con veneno, otra vez al medio. Y después de tanta carambola, Matías Jiménez le empujó al fondo del arco después de un esfuerzo inhumano de Orión, que en primera instancia había logrado tapar el remate. 23 minutos, el pirata, el pirata cordobés, haciendo gala de su apodo histórico. ¡Va! Y le piratea el partido a Boca Junior cuando en Genéise parecía gobernarlo. ¡Belgrano! ¡Uno! ¡Boca nada! Además me parece que Pitana, porque si no podría haber dado falta técnica, ¿no? Estaba hablando, no sé con quién. Ahí se viene Silva Silva, tiró para Arviti. ¡Arviti! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! De Boca de Walter Arviti. La pelota vino para el pelado Silva, ni un pelo de sonso. Giró y habilitó a Arviti, que entraba de manera furibunda por el costado izquierdo. Se acomodó y sacó un tremendo zurdazo a la parte superior del arco de Olave. Se lo tiró abajo, como diría un amigo mío cordobés. Le reventó el arco de un fútbol baso. Se lo tiró abajo, tremendo zurdazo. Metió Arviti para los cuatro minutos del segundo tiempo, empatado el partido. ¡Golazo! De Arviti, tremendo golazo para Boca, que ahora empata 1 a 1 con Belgrano. Y para que había que monopolizar la tenencia de la pelota, Boca había sido más en el medio. Un gol de 60 metros le hicieron a Boca. Un gol de lateral le hacen a Belgrano. El rechazo a dividir después de que la aguantara Zitanich. Riquel ve ojos en la nuca para verlo a Silva. En esta función de jugador que habilita compañeros. Lo vio Arviti, zurdazo del gitano. 1 a 1 lo empata muy rápido Boca. Y hace llegar la justicia. Esto es ESPN Radio en Rivadavia.